¿Qué es eso que llaman gentrificación? Desde inicios de 2022 se desencadenó en las redes sociales una discusión sobre el encarecimiento de la vivienda en venta y renta en el país, principalmente en las colonias populares de la capital. Todo comenzó con el tuit de una ciudadana estadounidense que aconsejaba a sus seguidores trabajar remotamente desde la Ciudad de México, mismo que no fue bien recibido por los capitalinos, quienes reclamaban que los llamados nómadas digitales vienen a México con salarios en dólares y hasta en euros, lo que ha provocado costos excesivos en los arrendamientos y viviendas inadecuadas en renta. Así como el desalojo de comercios tradicionales y el surgimiento de nuevos establecimientos dirigidos a sectores con un mayor poder adquisitivo. Esta discusión ha traído a flote el término de gentrificación, que si bien ha sonado bastante en el último par de años, surgió en la década de 1960 en el Reino Unido, donde hacía referencia al aburguesamiento de algunos barrios londinenses en los que los obreros que habitaban en ellos fueron desplazados por personas de clase alta. De acuerdo con ONU Habitat, la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana, generalmente en zonas populares o deterioradas, se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Entre las características de una zona gentrificada se encuentran entornos peatonales, una gran variedad de comercios, espacios limpios y parques, además de que generalmente se localizan en zonas históricas, tal y como sucede en el caso de la Ciudad de México en la zona centro, en colonias como la Roma, la Condesa, la Cuauhtémoc o Santa María la Rivera. Algunas de estas colonias sufrieron el abandono de algunos de sus habitantes tras el sismo de 1985 y el daño que éste causó en las edificaciones. Esto fue el principal detonante de la gentrificación, pues estas zonas pasaron por un proceso de revalorización y embellecimiento del entorno urbano, lo que captó la atención de la clase media-alta que comenzó a demandar vivienda en ellas. De esta manera, el boom del desarrollo inmobiliario y comercial ha propiciado el encarecimiento de la vida en el centro de la Ciudad de México. ¿Y qué pasó con la antigua población de estas colonias? Pues muchos de ellos optaron por marcharse a la periferia, en zonas donde la oferta de vivienda es mucho más accesible. Reportó para Centro Urbano Fernanda Hernández.